Nada, fuego, nada. Hoy no quiero hacer fuego, quiero cocinar con luz solar. ¿Carne cruda cómo? ¿Conocí? ¿No tenés todo eso? ¿Cómo hacés? No, 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 no. Hay una posibilidad. ¿Hay una posibilidad? ¿Querés ver qué? Vivo y en directo, ¿cómo se puede hacer? ¿Se puede cocinar con luz solar, Vero? Exactamente. La tenemos... A Vicky Bianco, hola, Vicky. ¿Cómo estás, Victoria? Un gusto tenerte. Vino Caro acá acompañándonos. Caro Truchero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Exactamente. A mostrarnos cómo se hace y cómo se arman las cocinas solares, que, como bien decís, son muy utilizadas, no solo en el sur, sino también en el norte, sobre todo en comunidades donde no llega la calefacción, bueno, el gas, la electricidad. Entonces, es un recurso muy importante y, además, también eso hace que nos estén juntando las leñas para encender el fuego, lo que termina trayendo dióxido de carbono al ambiente y demás. Y acá, Caro, nos trae... A ver, Caro, el Nermandolo, así nomás. En realidad, este modelo es para llevarse. O sea, nosotros con mis amigos acá, nos vamos a Vicente López, al río, y nos llevamos una, dos, pasamos la mañana, dejamos haciendo una torta. Una torta. Y cuando llegás a la mañana... Espera, mostrá lo primero que tiene adentro. O sea, eso está... Esto es cartón. Estos son los modelos que usamos en los coyeres. Pero mostrá, mostrá lo de adentro que la gente no había en casa. Claro, está recubierto por adentro. ¿Está recubierto por qué? Con papel aluminio o material reflectivo, que en realidad puede ser papel de regalo. Ah, ahí se ve bien. Ah, papel de... Ahí va. Ahí se ve perfecto. Y que es siempre con un velcro, nomás cartón, papel recubierto, con papel aluminio y velcro hasta acá. Y el secreto es que cuando lo tapamos con esto, se produce una especie de efecto hibernadero adentro de la cocina, que es lo que calienta el aire y permite que se cocinen los alimentos. Pero en el centro, donde ustedes ponen las ollas, ¿vieron lo que pasa cuando salen a la calle con una remera negra? Sí. El negro absorbe. Sí. Sí. El calor. El blanco refleja. Entonces, si nosotros usamos una olla metalizada, que refleja también, los rayos que entren adentro de la cocina se van a reflejar. Si le ponemos una negra, va a absorber todo el calor del sol. Ok. Entonces, siempre que usen cocinas solares, tienen que usar recipientes y contenedores de color oscuro. Esta tiene también otra posición. Esto es de otro modelo que... ¿Cuánto tarda en cocinar un pollo? Ajá, ajá, ajá. Siempre en las cocinas tardamos aproximadamente, si no usás pequeños truquitos que yo les enseño en los talleres, tardás casi el doble de tiempo de lo que tardarías. Pero la diferencia es que vos lo dejas, que la cocina no se te quema. Claro. No se pasa. Un arroz con leche, ponele. Que es algo rico, barato. No sé ningún arroz con lechera que me dé. No, no, no. Sí, hemos hecho suflé, verdura, pasta, salsa. Omelette, perfecto. Omelette, sí. Omelette sale como... Aparte rapidísimo. Claro, por eso. Todo lo que sea, con huevo, suflé, rapidísimo. Lo que les decía de los trucos. Hay algunos truquitos que aceleran los tiempos de cocción. Entonces nosotros, por ejemplo, en verano, una torta, que en tu casa la haces... Qué riesco, hacer una torta ahí al aire libre. No, no, no muero. No, pero me encantó la parte que ella dice, me voy con mis amigos al río y en vez de llevarse la bolsa de carbón, se lleva la cocina. Eso te lo reconozco, doctora. Lo que no se puede con el asado es por el sabor de la madera, a menos que le pongas ahumador. Si le pones ahumador, podés cocinar. Hemos hecho guiso. Una pura proboleta me sale ahí. Proboleta, sí. Sí, guiso. Qué rico, muerto que sigue en el sur. Es muy fácil de cocinar. Bueno, a ver, entonces, ponemos la olla ahí adentro. Ponemos la olla ahí adentro, en el centro, se orienta al sol. Este tipo de cocina, en realidad, bueno, existen tres tipologías. Unas que son como unas parábolas explicadas. Ahí las estamos viendo en televisión, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, eso son unos talleres que vimos en Tecnópolis. Ahí ven otros modelos fabricados en cartón, porque cada tipología te permite cocinar distintos tipos de alimentos. Ah, mirá esta imagen que estamos viendo. Bueno, esa es la parabólica que les decía, quedó ahí torcida la foto, pero va a 90 grados. Eso se cocinó también para unas rapiditas que hicimos. ¡Rapiditas! ¡Buenísimo! Por eso, es muy rápido, es muy rico. Ahí está la parabólica. Sí, unos panqueques también puedo hacer. Panqueques también, tranquilamente. O sea, tortas, panqueques, hudines, muffins. Podés hacer todo lo que vos puedas cocinar en el horno de tu casa, lo podés cocinar acá. Y una pregunta, estas ollas que son como a presión, las que son muy buenas, que uno se compra una en la vida. ¿Sí? Sí, no, las que son como de hierro, ¿viste? Ah, las otras. Las de hierro, que son... Ah, las de hierro, parecidas a la Essen, pero de hierro. Esa, esa más. Justamente se lo compra ella. Yo no lo doy. Esas ollas, esas son buenísimas para esto. Esas son buenísimas, porque conservan muy bien la temperatura, tal cual. Estamos viendo, mirá las tortas, ya me dio hambre. Y hablemos, Victoria, como dice el Graf, ¿no? Cuidemos el planeta. Ya sabemos que podemos cocinar prácticamente de todo acá, con la luz solar. Pero, ¿cuáles son los beneficios que le trae esto al planeta? Bueno, justamente lo que te decía en un principio, que no estás emitiendo dióxido de carbono al no estar utilizando ni gas ni electricidad. Fundamentalmente es esto. Pero este tipo de cocina, sobre todo, está pensada para estas comunidades que están alejadas y que no les llega la tecnología y los servicios. Hay poblaciones muy vulnerables a donde no tienen acceso, donde está el certificado, no hay leña tampoco ya. Es económico, porque no tiene gasto. ¿Dónde nace esto? Yo soy diseñadora industrial, regresaba a la UBA y me fui especializando con las últimas tesis de la carrera en energías renovables. Y me pasó de que en el 2010 hice un viaje al norte. No sé si conocen Salta, Iruya. Sí, sí, fui mucho. Bueno, fui a Iruya pensando que no había electricidad. Era un pueblo que me dijeron, no había electricidad. Quería vivir la experiencia, estar como conectada. Sí, volver a las raíces un poco, ¿no? Exactamente. Y me pasa de que después de hacer una caminata por el río para llegar a San Isidro, otro pueblito que está en el medio de tres picos montañosos, me despierta la voz de Tinelli cantando reggaetón a todo volumen. Yo dije, ¿qué pasó acá? Tinelli. Tinelli cantando reggaetón y con la música y todo. Digo, ¿quién vino en medio de la montaña a escuchar Tinelli, música tan alta? Y cuando me asomo había una nena que estaba bailando delante de una tele. Yo no entendí nada, imagínate que dije, ¿qué pasó acá? Bueno, resulta que hacía dos meses les habían llevado la electricidad. Y cuando hablo con la dueña en la casa, con Teresa, para preguntarle cómo lo estaban viviendo, ¿qué significaba para ellos esto? Y me empezó a hablar del progreso, el típico discurso. A que le miré a los ojos y dije, Tinelli, ¿qué significa para vos esto? Y lo que me contestó fue, sí, estamos mejor, podemos escuchar la radio, podemos enfriar la comida. Ustedes tienen agua caliente porque compraron calefones para los turistas, los eléctricos. Pero nadie nos dijo que la electricidad era tan cara. Y ahora no llegamos a pagar la primera factura de luz. Habían gastado toda la plata en comprar de todo y no llegaban a pagar la luz. Y ahí es como que dije, no, no, no puede ser esto, o sea, hay que hacer algo. Y tenía un depósito, una toldería que le dicen, con un montón de materiales, y le empecé a enseñar cómo podía calentar el agua. Desenchufé los calefones del ex y dije, no, no, le mostré, le expliqué, y después le mostré las cocinas. Y ahí cuando vine a bolsar y dije, no, esto, o sea, tenemos que... Le diste forma, ahí le diste forma. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, la información como recurso es un valor súper preciado para nosotros. Porque si no conoces... Es la base de todo, es la base de todo, ¿no? Para empezar a construir. Clave, pero a ver, entonces, aprecio hoy, ¿cuánto puede costar hacer? Si, por ejemplo, chico, Hernán, me hacías una cocina así. Hacé un guisito, Vero, dale. No, yo te hago guisito, vos hacerme la cocina, te hago todos los guisitos que quieras. Yo te hago la cocina. ¿Cuánto me cuesta? Nada, porque en realidad estamos usando cartón reciclado, reciclado, y si no tienen papel aluminio, bueno, serían... Esto es con lo de los chocolates que sacabas con el papel de atrás. Exactamente. Me ha pasado en escuelas rurales a donde hemos ido a dar talleres, en el norte, a donde de pronto no había papel aluminio, yo llevaba igual, pero querían hacer más. Y, bueno, fue desarmar los paquetes de papas fritas, los paquetes de regalo, de huevo pascua, o sea, todo lo que sea metalizado, que refleje los rayos del sol, ustedes pueden usarlo para revestir el cartón. Hablaste de tips para acelerar la cocción. ¿Cuáles son esos tips que se pueden utilizar? Bueno, por ejemplo, una torta. Si van a hacer una torta, en vez de usar un molde abierto, usan un molde de tipo sabarín, que es el que tiene el corazón, el centro. ¿Por qué? Si ustedes usan el molde negro, y el negro, dejemos que absorbe el calor, ¿qué va a pasar? Va a absorber de afuera para adentro, y de adentro para el centro de la torta. Eso acelera la cocción y te lleva. El mismo tiempo, en verano, en diciembre, en noviembre, diciembre, acá en Buenos Aires, en 40 minutos está recontrahecha la torta. Y te hago una pregunta, ¿te conviene taparla o sin tapar? Las tortas las dejamos destapadas, pero depende de lo que quieras también, porque es otra cosa. Me dicen, hay gente que me dice, no se puede dorar, sí se puede dorar. Si vos al contenedor o a la olla, lo que sea, le pones o a la bandeja, una pisera, ¿querés que te salga doradito? Le pones otra oscura, entonces el calor de la de arriba absorbe y manda radiación para abajo. ¿Probaste con papel de diario? ¿Arriba? No. ¿Así cocina en Brasil el pescado? Sí, el tema es la tinta del papel de diario. Ah, en Brasil se cocina así, no te da la tinta, ¿eh? No te sale la tinta. ¿Papel arriba de la comida? La tinta suele ser rinóxica. No, pero no te pega. Cuando el papel de diario se pone amarillo, es que está dorado y está cocido el pescado. En Brasil lo hacen así los pescadores en la playa. Vos le ves que hacen el pescado y ponen el papel arriba. Cuando el papel está totalmente dorado, es que el pescado está todo cocido. O sea, con fuego. Con fuego, claro. Y te hago una pregunta. Cuanto más plana es, cuanto más plana y más abarca la base, la base, más rápido se cocina. Claro, eso es otro, muy bien el punto. Muy bien, mucha inteligencia. Está muy informada, está muy informada. Yo cocino por eso. Exacto, aumentar la superficie. Por ejemplo. Bueno, hay uno de los modelos que vieron ahí, que están, por eso digo que hay distintas geometrías, hay uno que yo le digo al horno pisero, porque es muy chatito, esta es más profunda, por ejemplo, es muy chatito y más ancho. Entonces vos ponés una pizza y es ideal. ¿Por qué? Porque es poca la cantidad de aire caliente que se genera dentro y la pizza encima del molde es grande. Usás un molde oscuro y pasa lo que vos decís. Y Hernán, vos que te vas al sur, haces un pescadito y en vez de... No, si el pescado que pesco lo devuelvo. Ah, lo devuelvo, lo devuelvo. Pesca deportiva. Es pesca deportiva, sí. Pero lo que estaba pensando que por el tamaño que tiene este que estamos viendo acá en vivo, entra bajo el asiento también, o sea, para trasladar. No, mira cómo lo dobla. No pesa nada y lo mete donde quiera. Hay distintos modelos. Este, por ejemplo, es otro modelo. Este es el primero que enseñamos a armar porque es la misma pieza, repetida 12 veces, que tiene un quiebre acá. Es la que vieron abierta, todo tipo campana. Bueno, y eso es, simula a la parábola espejada que vieron ahí. ¿Cuál es la diferencia? La parábola espejada concentra los rayos en un foco. O sea, genera 200, 300 grados de temperatura. Ahí estamos viendo el... Ah, no, no. En ese foco vendría a reemplazar el uso de la hornalla de casa. Siempre hablamos de lugares al aire libre, pero esto se puede armar también en una terraza o en un balcón acá en la ciudad. Hemos cocinado en la terraza de tres amigos también. Obviamente que uno elige irse al aire libre, pero ha pasado en alguna oportunidad donde no... Pero si a veces no tenés luz o te cortaron la luz por algo y te animás, aunque ya para hacer la experiencia por primera vez está bueno. Y te voy a dar otro uso más para que yo soy creativo también. Porque si llegas a la playa con esto te sirve de parasol para el auto también. ¿Ves a acordar de eso? Mirá, mirá si lo pones y no te frena el sol esto también. Lo pones así y te manda todo. Estos son los hombres. Vos vas a la playa, llevas todo para hacer la comida, para que a las dos de la tarde estén todos comiendo, vas a buscar tu hornito y el tipo te lo dejó en el auto. Son así. Después te pide que lo cocines igual. Claro, sí. Después te... ¿Qué pasó? ¿Y el risoto dónde está? Está en el auto. No, pero lo bueno es que ya lo llevas caliente porque lo sacás del auto y al menos ya lo tenés con unos 60, 70 grados. Pero también estoy reciclando la energía, ¿eh? Ojo que todo tiene que ver con todo, ¿eh? Ojo que encima lo peor es que no. Por más que lo deje al sol, esto no calienta, refleja. Eso es otro pequeño detalle. Por eso te digo, si lo pones en el esparabrisas así, no te va a mantener el calor dentro del auto. Exactamente. Ahora no estaba tan mal, Vero, ¿eh? No digo que está mal. No digo que está buenísima la idea. Caro, ¿dónde haces los talleres? ¿Dónde los dictás? ¿Se puede notar? Tenemos que ir cerrando ya. La última preguntita. Sí, en todos lados. En realidad damos ferias al aire libre, festivales de carandá, en parques, en plazas, en escuelas. Damos de pronto, recorremos el país porque a veces nos van llevando, nos van llamando de municipios. Empresas. Se está poniendo muy de moda que en empresas... Ojalá se ponga de moda esto y el conocimiento en boca de todos, ¿eh? Bueno, chicas, muchas gracias. Un gustazo y un placer y un orgullo, ¿eh? Gracias a usted. La verdad, una genia que hayas inventado esto. Una genia. Gracias. Muchas gracias, chicas, por venir. A usted les cuento que... Sí.